La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y al creer en Él sin fin viviré Con su amor Él me llama hoy Mi buen Dios, mi amante y salvador En tristeza yo vivía La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios, mi amante y mi pensamiento por Mas en toda provación Jesús proveu consolación Pues mi sufrimiento por mi corazón Fue así, fue así que aprendí a ter confianza en Cristo, mi Señor Fue así, fue así que aprendí a defender tu amor de Dios